Mm, no, 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 no Tearing up my heart We'll, uh, 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 uh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito, maunaki Pura flota como Nagasaki Prendes los motores, cago hasta aquí En la discoteca Jenny Llegaron los anonaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba He said he wanna touch it and tease it and squeeze it when my piggyback is hungry, my nigga you need to beat it if the text ain't freaky, I don't wanna read it and just to let you know this punani is undefeated, ayy. He said he really wanna see me more. I said we should have a date there at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a wishy boy. But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? I'm a boss got no class, who bitches is broke still? I be talking cash shit while I'm popping my gold, real? I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still? Why the love be so fake but the hate be so real? El puri sobresale de mi traje Nos traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Eroh Is that what you said? Careful when you come through my way My body already know how to play I work and keep it tight everyday and I, 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 I know you need a taste I'm on my ooh, you're falling in love Give a little ooh ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep moving till the sun come up Porque I am the party It's a fiesta Blow out your candles And have a siesta We can try Pero no one can stop me What me talkie-talkie Monsie me talkie-talkie Get on Láileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-talkie Taki-talkie rumba I am music, I am flows Taki-talkie Taki-talkie